Cada día se registra en promedio un accidente en la vía Tuxtla-San Cristóbal. En este 2022, en un solo aumento, se encareció un 19.04%, y por si fuera poco, se ha vuelto lenta. Por ello, la diputada Fabiola Richi tomó la tribuna del Congreso del Estado para hacer visible el actuar de la concesionaria de autopistas del sureste, S.A. de C.B. Informó que en un primer momento llamó a cuentas a la empresa para conocer el porqué del aumento, y esto le contestaron. Por lo cual recibí respuesta el 9 de febrero de 2022, donde comenta la concesionaria que esta cuota que se ha unicto para el Estado de Chiapas es para construir, operar, explotar y conservar y mantener la autopista Tuxtla-San Cristóbal. La diputada Fabiola Richi indicó que cada día transitan en promedio 11.535 vehículos en una autopista que se ha vuelto insegura, porque cada día se estima un accidente vehicular. Venimos viendo que en esta autopista hay una gran cantidad de accidentes. Uno casi por día ocurrente más en los tramos de la de kilómetro 35 al 40. Se ha vuelto una autopista de alto riesgo. Y agregó que la ampliación que inició hace aproximadamente dos años la ha convertido en una vía lenta. Dejando a un lado, aparte, el gran incremento de tiempo que se hacen todos los que utilizan esta autopista. Es por eso que hoy le exhorto de manera muy atenta a la concesionaria de autopistas del sureste, a SADCB, a tomar todas las medidas de precaución necesarias para que den esa tranquilidad a los usuarios y a concluir en el término mencionado en la inauguración de esta obra. La diputada precisó que la obra de ampliación está proyectada 27 meses, por lo que en diciembre de 2022 deberá quedar concluida. Samuel Revueltas, Alerta Chiapas.